Con esta música nos vamos por el distrito de Pamparo Paz Ahora yo quiero que yo también esta música Es la calidad de Ketty Producciones Para bailar, para gozar Dentro de esta su vez he conocido Por su vida todo ya me he enamorado Ahora vivo tan ilusionada Tan ilusionada por tu cariño Ya no sufras, aquí esta tu caramelito Aquí el muchacho que esta nervioso Sabe que le quiero, corte el alma Dice a tu papito, te oiga la suerte Eso no importa, es lo de menos Te quiero, yo también te amo Por eso estoy nervioso Ay el amor, el amor, solo el amor Desde aquel segundo estoy mirando Todo lo que haces en tu casita Como yo quisiera estar en tu lado Para controlarte en tu vida Mirando a tu papito, yo me enamoré De tu linda presencia, de tu linda presencia Todo lo que haces en tu espanto, yo me enamoré Ademásña y el mar, mi madre Todaresses y la mi amor Toda novelty que esta en tu casa Por siempreAH 인이 una brutalión Me voy a creer